Hola, mi nombre es Lorena Hernández, soy intérprete de lengua de señas. Me gusta lo que hago, lo hago porque me gusta hacerlo, porque tengo la habilidad y porque creo que es algo muy importante para la sociedad y más para la inclusión de las personas sordas. El aprendizaje de la lengua de señas fue por gusto más que nada, por habilidad que se me dio y de ahí me gustó mucho convivir con las personas sordas, pues tengo varios amigos ya sordos con los que convivo en diferentes eventos. Tengo tres años trabajando como maestra en preparatoria, impartiendo una materia que se llama Asiste a las necesidades de educación especial, en la cual el objetivo es que los alumnos diseñen material o hagan terapia a niños o personas con alguna discapacidad o alguna necesidad educativa especial. Pues aquí yo les imparto un poco de lo que es la lengua de señas y gracias a eso hay varios alumnos que sí han seguido como este paso de educación especial y han ingresado a la licenciatura en esta rama, pero a partir de esto no solamente han escogido esa licenciatura, sino que también he dejado como esa conciencia de inclusión, no importa a qué se dediquen los alumnos ya que van a la educación superior, pero ya llevan como esa semillita de que deben de trabajar para incluir a todas las personas. Eso es una satisfacción que a mí me ha llenado mucho como maestra. Yo creo que el mayor reto es con la sociedad, porque falta esa cultura de saber que la lengua de señas, muchas personas lo ven y dicen ¡ay qué bonito! y todo eso, pero no saben todo lo que lleva a ser un intérprete, la preparación, el tiempo, el esfuerzo y a veces hay personas que te ven y entonces empiezan como a burlarse también porque piensan que estás diciendo otras cosas o que no dices tal cosa. Entonces yo creo que ese es el mayor reto que nos enfrentamos los intérpretes, el reconocimiento de la labor que se hace día a día. Actualmente también soy parte de un colectivo que se llama Dauta Sativa, en donde hacemos conciertos inclusivos, pues implementamos lo que es los géneros de reggae más que nada y ska, en donde yo participo también como intérprete de lengua de señas. Hace poco tuvimos un evento en el cual la asistencia de las personas sordas fue muy aceptada y ellos pues encantados porque era la primera vez que habían asistido a un concierto con lengua de señas aquí en la ciudad de Morelia. Y estén atentos porque vamos a hacer más eventos de este tipo.